suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona esta es la lista de convocados para el partido súper importante que tenemos esta noche contra las palmas con una gran novedad la de vito roque vamos a por ello pues bien con el 2 yo cancelo con el 3 alejandro valde con el 4 ronald al agujo con el 7 farran torres con el 9 robert levandoski con el 11 rafinia con el 13 niñaki peña con el 14 joao félix con el 15 christensen con el 18 oreo romeo con el 19 vito roque esta es la gran novedad la lista de convocados para el partido de hoy con el 20 sergi roberto con el 21 frinky de jong con el 22 y el caigún dogan con el 23 jules hundé con el 26 hasta laga con el 27 la ninja mal con el 31 cochen con el 32 fermi lópez con el 33 cuar si y por último con el 39 héctor ford seguimos con la actualidad de nuestro barcelona como sabemos vito roque ya está inscrito en la liga de manera oficial vamos a por ello pues bien ya es oficial vito roque ya está inscrito y podrá debutar ante las palmas el delantero brasileño viajó a las palmas ya tiene el ok de la liga hoy si xavi quiere se estrenará como azulgrana la liga hizo oficial a las 9 y media de la noche de ayer miércoles la inscripción de vito roque como jugador barcelonista con lo que el fichaje brasileño del barcelona estará a disposición de xavi para ser alineado en el estadio gran canaria si es que el técnico barcelonista así lo considera oportuno es cuestión de horas apuntaba el técnico blaugrana en la rueda de prensa antes de confirmarse su inscripción para argumentar el motivo de convocar al flamante fichaje que en cualquier caso no será titular sino que la idea es que jueguen entre 10 y 15 minutos eso sí el dorsal ya lo tiene adjudicado es el 19 a la espera de ser presentado oficialmente teóricamente este viernes con la presencia del presidente ya la porta la oficialidad de la inscripción del brasileño se produjo mientras que el equipo barcelonista viajaba ayer a las palmas de gran canaria después de haberse entrenado por la tarde en la ciudad esportiva joan gamper la liga hacía días quedaba por segura la inscripción del brasileño ya que el club se acogió al artículo 77 de lesiones de larga duración que permiten aprovechar el 80 por del coste del futbolista lesionado en este caso como sabemos gabi lo que faltaba por concretar era el papeleo burocrático que facilitará su transfer y los pertinentes permisos de trabajo quien se quedó fuera de la lista de convocados fue ínico martínez que regresará de cara al partido de copa el domingo ante el barbastro mientras que habrá que esperar todavía un poco más con pedri el resto de bajas confirmadas son marc andré terstegen gabi y marcos alonso este último recién operado y unas molestias lumbares que le tendrán unos dos meses fuera de los terrenos de juego así pues la lista de jugadores convocados por xavi para jugar este jueves ante las palmas a sube y media de la noche es la siguiente y me aquí peña canceló ser yonobeto etcétera la misma que hemos nombrado antes el equipo aterrizó ayer noche a las nueve hora local para trasladarse rápidamente al hotel santa catalina de las palmas de gran canarias cuidado que vito roque no va a ser escrito cuidado que el barça no va a poder escribir a vito roque y dicen que son culés si esto viene de la caverna dices bueno es normal que la caverna eche mierda al barça pero supuestamente son culés y decían ayer que el barça tiene graves problemas para escribir a vito roque no les cae la cara de vergüenza decir mentiras echando mierda a su club es que son del barça y ya sabéis a quién me refiero pero qué problemas si la liga como ya dije antes en anteriores vídeos la liga ha dado lo que a la llegada de vito roque paranero cuando se lesionó gabi de gravedad y estos medios que lanzan mierda al barcelona y encima dicen que son culés si es que lo sabían lo sabían y echaban mierda al barcelona y la inscripción tardó por lo que tarda el papeleo ya sabemos que el tema burocrático pues coge su tiempo y ellos insinuaban lanzaban noticias bulos de que el barça tiene problemas para escribir a vito roque o sea lo que he dicho que dije de otro día aporta es tonto o sea va a traer a vito roque luego le va a decir pues lo siento vito no hemos podido escribirte te tienes que volver a brasil por favor un poco de seriedad que sois supuestamente periodistas de renombre poco de seriedad pero bueno por algo messi les llamo mentirosos a estos ahí lo dejo que ahora seamos con el temazo principal kilian mbappé ha vuelto a reírse ayer en la cara de toda la caverna y los pobres madridistas vamos primero con lo que dijo ayer el crack francés después de ganar la supercopa de francia la estrella del psg kilian mbappé ha asegurado ayer miércoles después de ganar la supercopa de francia contra el toulouse por dos goles a cero que todavía no ha decidido su futuro el delantero acaba contrato con su actual equipo el próximo 30 de junio es alucinante como mbappé vacila a toda la caverna es que vamos se ríen sus caras palabras textuales de kilian mbappé no no he tomado una decisión aún no tengo decidido mi futuro no tomé una elección con el acuerdo que hice con el presidente nacer alcalá y fil pasado verano sea cual sea mi decisión logramos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los próximos meses ha asegurado kilian mbappé si es que lo voy a decir claro y alto la caverna en los madridistas que siguen deseando el fichaje de kilian mbappé no tienen dignidad bombazo de última hora una fuente paresina muy importante acaba de asegurar que el barcelona va a ir a por todas a por el fichaje de kilian mbappé el próximo verano y la clave de esta pedazo de operación van a ser dos jugadores del barcelona la venta de ronald araújo al bayer que puede superar los 100 millones de euros el club alemán no descarta pagar esa cantidad por el central uruguayo incluso en este mismo mes de enero y la venta de pedri una cantidad similar al parís saint germain la misma fuente afirma que kilian mbappé descarta definitivamente jugar en el real madrid y ve con buenos ojos hacerlo en el club blaugrana si el barça logra afrontar esta operación en el próximo verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos